y ya como se escribe ya cuidar cuidar aquí aquí mira con vocales desde arriba de abajo y ya mira 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 aquí aquí como se escribe así ok ok ya ok uno 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 no uno dos entiende entiende mira mira en y uno dos tres ok ok pero pero aquí aquí mira ya con vocales que escribe desde izquierda a derecha no así que ya si no uno ok uno ok uno uno cu ok diferente 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 ¿entiende? 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 es incorrecto e incorrecto ok 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 Gracias por ver el video